Solamente tú Solamente tú Te has dado vida a mi vida Entregándome tu cuerpo Con amor y sin medida Estoy viviendo los momentos más felices Después de tantos desamores que viví Hoy yo me siento perdonado con tu amor Es como un sueño tenerte junto a mí Quiero tenerte para siempre vida mía Dentro de mi corazón Para brindarte lo más bello de mi amor Solamente tú Has despertado todo esto que hoy siento Solamente tú Has revivido lo que un día había muerto Solamente tú Me haces volar más allá del universo Solamente tú Me has conquistado y tuyos son mis besos Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Te has dado vida a mi vida Entregándome tu cuerpo Con amor y sin medida Estoy viviendo los momentos más felices Después de tantos desamores que viví Quiero tenerte para siempre vida mía Dentro de mi corazón Para brindarte lo más bello de mi amor Solamente tú Has despertado todo esto que hoy siento Solamente tú Has revivido lo que un día había muerto Solamente tú Me haces volar más allá del universo Solamente tú Me has conquistado Me has conquistado y tuyos son mis besos Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Gracias por ver el video.